¡Hey! ¡Qué genial, Chincho! ¿Cómo están? Espero que estén poca madre, si hayan vividos a un nuevo video más para mi canal. Este, el día de hoy es un video de nada, otra vez, sin editar, compas, pues, hoy quiero decirles que es un video ahorita de rápido. Pues, bueno, pues, hoy voy a ausentarme un poco en mi canal. Estos días he estado muy ajetreado, estos días he ido para todos lados, aquí para allá. Si se darán cuenta, ya en mi canal ya casi no subo videos cada una semana o pasan dos semanas y subo otro video. Y no es por la edición, sino la edición, pues, la hago a veces rápido, aunque dura un día, pero, pues, llego a subirlos. Entonces, bueno, el punto es que no puedo subir videos estos días, voy a decirles. Este, me siento muy mal. Lamentablemente, ayer, este, me empezó a doler mi panza, mi estómago, el dolor de cabeza, como tengo medio gripe. No se nota, pero ayer empecé como por la tarde y otra vez me empezó a doler la panza y esas cosas. Entonces, este, pues, no tengo ganas de grabar casi mucho. Entonces, quiero decirles que no voy a grabar por estos días. Solamente grabaré, voy a hacer unos proyectos, ya organizarlos. Tengo dos sorpresas, una sí se las puedo decir y otra no. Esa es ya sorpresa que he exprivado ahorita. Ya poco a poco lo estaré haciendo públicamente. Pero, bueno, el primer proyecto, bueno, que además es un proyecto que os voy a mencionar. Voy a cantar la canción de Tú y Yo de Nicky Jam, Jack Quiles y Valentino. Ellos con Pia se hicieron un concurso de que cantaron ellos su versión y ahora quieren que demostremos nuestro talento. Y, pues, bueno, se ve que está cool el evento. Voy a mostrar con la Industria Inc., como yo ya se los dije. Y voy a hacer mi mayor esfuerzo, casi que no sé canto, pero voy a hacer el mayor esfuerzo para poder presentarme en la Industria Inc. Pero no lo hago también por estar ahí con ellos. Lo hago porque por mi canal, que crezca, que estén más conectados que mi equipo. Ambos este canal somos una familia, equipo, todo. Entonces, yo lo hago también por mi canal para que disfruten como la versión entre ellos a la mía. Y, bueno, serán unas buenas ediciones. No voy a aparecer en otros lugares, así como las otras canciones. Sino voy a estar en mi mismo ángulo, pero cantando y estando ahí como que bailando un poco. Y, pues, bueno. Entonces, este, pues, es el proyecto que quiero subirlo. Bueno, anteriormente, Alicia, teníamos hasta el 14 de septiembre. Y me espanté porque dije, ¿saben qué? Faltan dos semanas o una semana y ya. Y, pues, chequé y estuve ensayando, estuve viendo. Pero sí me atravesaron otras cosas. Luego, ahorita, con mi dolor de panza y esas cosas. Bueno. Pues, entonces, este, compas, estaré ahorita en el chat, bueno, en la página de Valentino, de How Your Fanks, más bien. Y dijeron que tenemos hasta el 20 de septiembre. Yo calculo subir mi video a partir del 18 o entre 13 de septiembre. Subir mi video musical. Ya medio canto. Ya me lo estoy aprendiendo la música. Y, pues, bueno. Pues, a ver qué sale. Lo voy a subir en mi canal. Se va a llamar el título del video musical que se llama Hashtag Tú y Yo Acáustico. Se va a llamar ese video musical. Y, pues, bueno. Espéralas. Yo espero que los disfruten o gocen y toda la cosa. Y, pues, bueno. Otra cosa. El otro proyecto que ya es privado. Pues, ya les voy. Bueno. Ustedes ya saben. Desde febrero. Desde ahora. Por estos años en mundialeras y esas cosas. Yo les voy a decir lo que me voy a presentar. Me voy a presentar en la Feria de Tlaxcala. Me estaré presentando. Ya es confirmado, compas. Pero, pero, no les voy a decir todo. Porque no me gusta decir ya, 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 ¿no? O sea, sí es seguro. Pero, no nos han dicho la fecha ni nada. Entonces, este. Pues, bueno. O sea, ese tema como que no lo voy a tocar muy bien. Pero, bueno. Bueno, vamos con otro tema. Este, bueno. Por el motivo que me voy a ausentar, compas. Es que les digo. Estoy enfermo de la gripe. Dolor de panza. Estómago. Y no me quiero arriesgar. Entre grabando y esas cosas. El estrés me tiene así. Y, pues, bueno, compas. Espero que les haya gustado estos videos. Durante enero 2018. Hasta septiembre 2018. O sea, incluyendo este video. Este. Espero que les haya gustado mis campañas. Matilda Vlogs 2018. Yo les digo, fue poco. Más bien, yo quise editarlos. Para ver qué es. Cómo es su reacción. A ver si durante dos años. Sin editar. Ahora este año edición. La misma música. Pero ya con edición. Y con el nuevo elema. De todos quieren ver. Matilda Vlogs. Y todos van por más barato. Mis cálculos. Ya están llegando como unos. Ponle 20% o 26% que llegamos. A la fama de Matilda Vlogs 2018. Estuvieron comentando. Estuvieron dando like. Estuvieron todo. Y, pues, bueno. Muchas gracias. Yo les agradezco muchísimo. Este año ya se va a acabar. Este. Ya septiembre. Se va rápido. Se vienen las fechas de septembrinas. O sea, pues, en la independencia. Lo que sucedió años atrás. Los niños héroes. Efemérides. A lo mejor se vienen simulacros. De terremoto. Del 19 de septiembre. Del 85. Y del 17. Se vienen muchas cosas. Desde ese septiembre. En octubre se viene. Ya lo de Halloween. Tienda rosa. De cáncer de mama. Se vienen ya. Preparativos. De el buen fin. Bueno. Que estamos hablando de noviembre. Bueno. Estoy hablando de. Nacionalmente. Repúblicamente. Este. Bueno. Y en diciembre. Pues ya se viene la navidad. Y enero. Pues ya la rosa del reyes. Y pues bueno. Yo como les digo. Me voy a ausentar también. En diciembre. No voy a poder grabar. Porque quiero estar con mi familia. Quiero despegarme tantito de YouTube. De Facebook. No tanto. Pero de Google Maps también. Pues bueno. Pues este es un video rapidito. Que pues. Ya se está acabando el año. Espero que disfruten mis últimos videos. Se vendrán muy buenos. El año 2019. Quiero grabar más cosas. Pocos. A lo mejor. Voy a decirles. Grabo una semana. O cada tres días. O cada miércoles. O jueves. Por ahí estaré dando ya horarios. Para poder grabar un poco. También. Las campañas. De más barato. Y Matilda Vlog 2019. Ya los estaré. Este. Checando. Ya para el 2019. Estaré. Más bien. En diciembre. Yo ya me pongo. O sea. Termino. Mi último video. Del año 2018. Y empiezo ya. Que va a haber. En el otro año. Que va a pasar. En enero. Hasta diciembre de 2019. Y yo como se les dije. En el Facebook. Estuve etiquetando la foto. Y yo les dije. Tenemos de enero. Al 21 de diciembre de 2018. Para completar nuestros videos. Que salgan todo bien. Y pues si. Salió todo bien. Más suscriptores. Hemos bajado. Hemos subido. Bueno. Una locura. A mi canal. Pero muchas gracias. A todos ustedes. Están dando like. A veces comentando. A veces suscribiéndose. Pero muchas gracias. A todos ustedes. En verdad. Que les haya gustado. Todos mis videos. Pero. Como el año pasado. Yo estuve. Dando que temas. Voy a dar en 2018. Pues. Ahora en 2018. Para el 2019. Pienso grabar más cosas. Y por eso. Es el descanso. Para mes de diciembre. Hasta mediados de enero. Y pues ya. Este. Pues ya dar. Nuevos temas. También de Matilde Mercado. Y así como cada año. Y. Pues bueno. Este año ha sido una locura. Eh. Bueno. Muchas gracias a todos ustedes. Y pues bueno. Pues el tema sería. De mi video. Sería que. Que no voy a grabar estos días. Y pues bueno. Espero que les haya gustado. De estos videos. Compas. Suscríbanse a mi canal. No tengo ganas de decir. Como que. Que genial. Chinchito. Así que. ¿Verdad? Bueno. Digo que. Me duele mi orgán. Pero no puedo hablar. Muy bien. Bueno. Sí. Pero no. Me duele mi garganta. Y esas cosas. Eh. Y pues bueno. Así que. Espero que les haya gustado. Estos videos. Eh. Va a haber más bromas. Bueno. No he hecho bromas. Pero pienso en unas bromas. En Galería y Slazcala. O otras cosas. Pero bueno. Este es un aviso. De que voy de nuevo a subir estos videos. Durante estos días de mes de septiembre. Solamente. Mi noche mexicana. Que pienso grabar unos videos. Y solamente mi video musical. Por lo menos. Este mes. Ya veremos el otro mes. Que se viene algo chido. Y bueno. Así que nos vámonos. Con ese video. Más. De chinchu.com En verdad. Que les haya gustado estos videos. Y bueno. Vámonos. Ya.